Hola, ¿qué tal, Morroquers? Soy Melchor, cero de X, cero con número. Y el día de hoy venimos a preguntar a ver qué quieren los niños en Día de Reyes, pero también estamos haciendo una causa para los niños que son de la calle. Estamos recolectando tanto juguetes nuevos o usados, si son usados, pues de buen estado, pero que no usen pilas, porque, pues bueno, saben que es muy difícil para esos niños tener, pues la adquisición de estas cosas como pilas, ¿no? Pero, ahorita vamos a preguntarle a los niños qué quieren este año. Hola, amiguita, ¿otra vez tú? ¿Cómo te llamas? Enlaza. ¿Cómo? Enlaza. ¿Qué le pedís a los reyes? Dulces. ¿Dulces? ¿Cómo crees que te traigan regalos, juguetes, no? Dulces. ¿No quieres juguetes? ¿Como qué? No sé. ¿Qué le vas a pedir? Dulces. Dulces, no. Puros dulces, amiguita, no. Dile una a un... Ah, una barbie. Bueno. ¿Sí te portaste bien? Perfecto. Entonces, a ver si te los traen, ¿eh? Al rato luego vemos. Ahí platicamos con tu mamá. ¿Y cómo te portaste? Bien. ¿No? ¿Bien? ¿Qué a ti te portaste, ma? No, me porté bien. No. Me porté bien. ¿Cómo te llamas, amiguita? Mimi. Mimi. ¿Y? Nana. ¿Qué vas a pedir, dices? Yo voy a pedir una tallura y un patín y una tatita. Ah, ¿y tú, amiguita? Me voy a pedir un patín, una catita, una barbie y una cañona. ¿Pero se portaron bien? Ajá. ¿Sí? ¿Y cómo sé que se portaron bien? Les voy a preguntar a sus mamás, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí se portaron bien las niñas? Sí. Sí me porté bien. Nana, no. Nana no se portó bien. ¿No se portó bien? Sí. ¿Sí te portaste bien? Sí. ¿Y ella cómo se portó? Bien. Bien. Ah, bueno. Entonces, sí les vamos a traer algo. Nada más que vengo con mis amigos, nada más que los estoy buscando a ver dónde están. Pero se duermen temprano, ¿eh? Sí. ¿Te hablas? Bueno. Ajá. Bueno, gracias. Bye. Cuídense. Adiós. Adiós. Hola, amiguita. Hola. ¿Cómo te llamas? Emily Victoria Zavala. Oye, Emily, ¿cómo te portaste? Bien. ¿Qué le pediste a los reyes? Una casita de muñecas. Una casita de muñecas. ¿Cómo qué muñecas? Para dormir. Ah, oye, ¿pero sí te portaste bien? No. Bueno, pues espero que te hayas portado bien. Ahorita voy a preguntar a los demás reyes si te portaste bien, ¿eh? Ajá. Bueno. ¿Y te duermes temprano, eh? Bueno. Adiós. Yo estaré de perto rumiendo. Ah, bueno. Bueno, pues te duermes temprano. Ajá. Adiós. 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 ¿Cómo te llamas, amiguito? Omar. ¿Y cómo se llama? ¿Es tu hermanito? No, mi primo. Ah, ¿tu primo? Sí. Oye, ¿qué le vas a pedir a los reyes? No sé, ahora yo no. ¿No? Mira, ya las estás asustando. Sí. O soy yo. Igual. A ver, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Ah, sí, sí. Ah, no, sí, 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 sí te entendí. Adiós. Adiós. Hola, amiguita, ¿cómo te llamas? Meritzel. ¿Meritzel? Meritzel. Ah, Meritzel. Oye, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué nos vas a pedir? Les voy a pedir una muñeca que maquilla. ¿Una muñeca que maquilla nada más? No, una bebé que quese y también le voy a pedir un maquillaje para mí. Un maquillaje para ti. Oye, ¿pero te portaste bien? Sí. Ah, no te creo. Pero, sí, veo que eres bien traviesa. ¿No? A ver, le voy a preguntar a tu mamá, porque antes de ir a tu casa voy a preguntar a tus papás si te portaste bien. Bueno, he seguido miendo. Ok. Bueno, ¿pero te vas a dormir temprano? Sí. Bueno, entonces a ver si te traemos lo que quieres. Pero te duermes temprano. Sí. Bueno, adiós. Adiós. Gracias. No, ustedes. Vamos a preguntarle a esta niña que viene caminando aquí. No, no, no. Ahí. Graba. ¿A mí qué me grabas? Si te estoy diciendo para ir. ¿Qué me quiero creer? Adiós. Adiós, amiguita. ¿Cómo? ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Un patín. ¿Un patín? ¿Eso me vas a pedir? ¿Nada más el patín? Y en la casa de editar el LOL. Oye, ¿pero te portaste bien? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Bueno, a ver si es cierto, ¿eh? Pues espero que te hayas portado bien para que te traigan tus cosas, tus juguetes. Te duermes temprano, ¿eh? Ajá. Bueno. Adiós. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Raya. ¿Y tú, amiguito? Raya. A ver, venga. ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Espérate, no. Y una casa de LOL. ¿Una casa de qué? De LOL. Ah. ¿Y tú, amiguito, qué le vas a pedir a los reyes? Yo quiero un dron. Un dron. Oigan, ¿pero te portaste bien? No sé. ¿Tú, amiguito, te portaste bien? Sí. Ey, eso me estás diciendo que no, ¿eh? Bueno, se duermen temprano, ¿eh? Órale, se duermen temprano para que les traigan sus juguetes. Sí. Vale, bye. Bye. Amiguita, ¿qué le vas a pedir a los reyes? ¿Qué le vas a pedir tú? ¿Cómo te llamas, amigo? Yoshua. ¿Y tú? Rosita. Rosita, ¿qué le vas a pedir? Una muñeca. ¿Una muñeca? ¿De qué? De Elsa. ¿Y tú, Yoshua, qué le vas a pedir a los reyes? Mmm, una pistola de las balas de silicón. Ah, ok. ¿Y te portaste bien? Mmm, más o menos. Ah, bueno. Sinceridad ante todo. ¿Y tú te portaste bien? Yo no sé. ¿Tú no sabes? ¿Cómo que no sabes? Ay, ay, me la caí en la columna. No, pero tú dices, ¿te han estado regañando o no? Un poquito. Ah, entonces, más o menos. Bueno, se duermen temprano para que les traigan algo. Sí. Vale. Bye. Bye. Pues vamos a ver un poquito más de estas cuestiones de los reyes. Adiós, amiguita. ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina. A ver, cuéntame, ¿qué nos vas a pedir? Es que no sé, pero me he portado más o menos. Ah, te has portado. Ah, mira, ante todo la sinceridad. ¿Por qué te has portado más o menos? Es que a veces nos peleamos y a veces ya hacemos las pases y ya jugamos bien. Ah, ¿pero con quién? Con mis hermanos. Ah, con tus hermanos. Bueno, pero pues hay que llevarse bien. ¿Y qué pediste entonces? Pues, quiero pedir cinco juguetes. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Como, es que en mi tele aparecen comerciales de unos juguetes padres y esos yo quiero. Ah, ¿pero muñecas? Es una Barbie que es y una Monster High, pero la Barbie está en un paso. Ah, ok. Oye, pero entonces, ¿te vas a dormir temprano ese día, el viernes? Sí. Bueno, y ya te portas bien para que también no se enojen ustedes. Sí. Bueno, vamos a confiar en que te vas a portar bien y te traemos los juguetes. Bueno, te vemos temprano, ¿eh? Gracias. Bye. Pues bueno, amor, no crees, ahora sí ya nos vamos. No tuvimos tanto éxito como queríamos, pero pues vamos a ver qué pasa el día de mañana. Vamos a ir a otro lugar. Soy Gaspar, Ángel. Gaspar Cero de X. Cero con número y atrás. Amy, vámonos a mí. Vámonos ya. Vámonos por Ángel, porque quién sabe dónde lo dejaste. Vámonos ya. Vámonos ya.